¿Queréis que os diga un secreto? Este pueblo no me gusta nada. Vamos para adentro, chicas. Estoy seco. Eh, amigo, dame de beber. No he visto todavía su dinero. ¿Que no lo has visto? Dame de beber o compro el salón y te echo a patadas. ¿Qué te ocurre, Doc? ¿Qué has heredado? Toma, esto para ti. Y esto también para ti, para que no tengas envidia. No, 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 no. Es lo último que me queda y con esto tengo que edificar mi porvenir. Atención. Ese idiota parece que viene por nuestro dinero. Vamos a darle una oportunidad. ¿Me permiten? ¿Hay sitio para uno que intenta ganar dinero? Sí, siéntese. Hoy no tengo mi día. Muy bien. No se preocupe. Está muerto. Mil dólares. ¿Nunca los traes vivos? Mil dólares, sheriff. ¿Cuándo dejarás de cazar forajidos, Slade Carroll? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? Cuando la gente como usted deje de estar sentada detrás de esa mesa. Lo siento, amigos. La suerte tiene sus caprichos. No me gusta su manera de jugar. Tendrá que darme la revancha. No debería usted jugar si luego le molesta perder. Caballeros, cuando el contrario no tiene más dinero, lo aconsejable es retirarse. ¡Un momento! Estas cartas están marcadas. Es cierto. Tendrás que devolver el dinero. No eres más que un ladrón. Esas palabras son muy duras, caballeros. Será mejor que las mediten. Lo ha asesinado. No hay derecho. ¿Por qué tenía la verdad? Ha matado a Leslie Sheriff. ¿Quién ha sido? No lo sé. Un ventajista. Las cartas estaban marcadas. Yo lo conozco. ¿Y cualquiera? ¿Quién es? Se llama Doc. Manos de plata. Un célebre cirujano que hoy no es más que un borracho tramposo. Diez mil dólares al que me traiga vivo o muerto al asesino de ese hombre. No podemos permitir más crímenes en esta ciudad. ¿Usted lo conoce, Slade? No. Pero eso no importa. Dígame cómo es. No. No. Hola. ¡Gracias! Kitschner Larry Kitschner Quisiera comer algo y una cama para pasar la noche No faltaba más Trinidad, prepara una estancia para el señor Por favor, ¿cuál es su nombre? Larry Kirchner. Bueno, ¿qué ocurre? Tengo... no tengo esa habitación. Por supuesto que la tienes, señor. No faltaba más. Acompáñale, Trinidad. Enseguida abajo, prepáreme la comida. Por aquí, señor. Sígame. ¿Has oído? Es Larry Kirchner. Vaya noticia para los de baldosas. No van a creer. Nunca pensé que llegaría a verla en persona. Larry Kirchner en este país. Cuidado, no se mareo, Eulogio, hombre. Dale otra vueltecita para allá. Para que no sea menos que su compadre. ¡Vamos! ¡Miren nomás qué re bonito! ¡Y qué sabroso! ¡Ebifanio! ¡Anastasio! Mándeme, general. ¡Vean cómo lo esosequio! Por valientes y muy dragados. Que no se diga que no se premiaron los hombres que mataron a Larry Kirchner. Ese hijo de la tisnada que Dios haya perdonado. ¡Suéltanme! ¡No se me ha perdido! 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 ¡Suéltanme! ¿Vos qué manera suresa de tratar a una señora, hombre? ¡Agárrala fuerte! ¡Pero con respeto! Sucio, sucio, asqueroso. No conseguirás que deje mi rancho. ¡No lo conseguirás! ¡Asesino! No comprendo por qué me dices esas malas palabras. Yo soy bueno, señora. Y jamás me meto con las mujeres indefensas. ¡Suelten a mi mamá! ¡Suelten a mi mamá! ¡Sin vergüenza! ¡Maldito la canta! ¡Estos gringos de pequeñitos ya tienen mala sangre! ¡Vamos, lléveselo! ¡Vamos! ¡No quiero ver más en la vida! ¡Vamos! ¡Déjenme! ¡Sin vergüenza! ¡Déjenme! ¡Suelten enseguida a mi hijo! Con mucho gusto, señora. A condición de que luego contaré con su agradecimiento. ¡Reyes! ¿Qué pasa? He visto a Kirchner. ¡A Larry Kirchner! ¿Será su alma en pena? No, no. Estaba vivo. ¿Pero qué dices? Acaba de entrar en el puesto de Agustín. ¡Bájate! ¡Perros malditos! ¡Hijos de viuda! ¡Desmadrados! ¡Engañar así a vuestro generalito que os hizo hombres! ¡Doroteo! ¡Fulgencio! ¡Vamos! ¿Es verdad eso, perro? Yo lo maté. Seguro que lo maté. ¡Fuera! ¡Adelante! Por lo que más quieras, Reyes. Perdóname, que soy tu amigo. Eso es verdad. Amigos somos. Que yo no te traicioné, te lo juro. ¿No te acuerdas ya de cuando dimos juntos el primer golpe? Me acuerdo. Y cuando te hirieron en aquella quebrada. ¿No fui yo tu amigo el que te curó? Es cierto. Y ahora me vas a pagar así, con esa moneda. No, claro que no. Que no se diga que el general Reyes es un desagradecido. ¡Levanta, pibete! ¡No quiero verte más la cara! ¡Vamos, que me se agota la paciencia! ¡Vamos! Se lo dije. Que no quería ver de mal la cara. Pena me da, señora, de no quedarme con usted. Pero se me atravesó un perro en el camino y tengo que apartarlo. ¡Soltarla! ¡A los caballos, deprisa! No, señor. Ese hombre que usted dice no ha pasado por aquí. Además, nosotros no recibimos vagabundos. Ahí fuera he visto otro caballo. ¿De quién es? Es el caballo de Larry Kirchner. Es la primera vez que viene por aquí. ¿Le conoce? ¿Kirchner? ¿Qué le traerá por estas tierras? Le conozco. Pero solo de nombre. No, gracias, no bebo. Tráigame de comer. ¿Está lista mi habitación? Sí, la del fondo del corredor. No puede equivocarse. Buenas, señor. Buenas, señor. Buenas, señor. ¿Qué le traerá por este caballo? Hombre, si está aquí el señor Kirchner. Pero qué bueno y qué gusto me da verle. ¿Quién es usted? Me llamo Pablo Reyes. ¿No le hice nada a mi apellido? No le conozco, amigo. ¡Oiga! ¿Por qué me llamo amigo? Yo no soy su amigo, hombre. Yo solo soy un modesto recaudador de contribuciones. Y todos los que pasan por este territorio, tienen que pagar a Pablo Reyes. Mire, cuate. ¿Usted no sabe lo que cuesta mantener el país en orden y calladitos? Usted no me pagó, ¿verdad? No me ha dado usted tiempo. ¡Ja, ja, ja! Pues ahorita mismo se lo doy, hombre. Son 100 dólares, compadre. Usted gracias, amigo. ¿Me estás gustando, gringo? Ahorita ya nos podemos llamar amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero me tienes que dar 100 dólares más por usar armas en mi territorio, ¿sabes? Creo... Creo que estoy en deuda con usted. Le debo la vida. Me han dicho que es usted Larry Kirchner. No podía dejar que le mataran. Espero volver a verle pronto, señor Kirchner. ¿Por qué no? Es un sitio muy tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy allí también. ¿Le importa que le acompañe? No, al contrario. No me gusta viajar sol. Tome Gracias Una tierra inhóspita Toda Arizona Debe ser difícil seguir un rastro por aquí, ¿verdad? ¿Le persiguió mucho tiempo? Dos días No creo que le hiciera mucha gracia el verle No dijo nada Estaba muerto ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Doc Manos de plata ¿Qué apodo tan raro? Había sido un buen cirujano ¿Un buen cirujano? Creí que era por su habilidad con las cartas También por eso Pues son aficiones bien distintas Y para las dos hacen falta buenas manos Extraña profesión la suya ¿Gana usted mucho dinero persiguiendo forajidos? Mucho dinero Y una gran satisfacción Tiene aspecto de pueblo abandonado Parece que es usted muy popular aquí Bienvenido a Valdosas El señor Kirchner es él Perdóneme, pero por aquí tan solo le conocemos de nombre Recibió usted nuestra carta, ¿verdad? ¿Su carta? Sí Claro ¿Le importaría bajar del caballo, señor Kirchner? Soy el juez de Valdosas Juraría que esta cara la he visto en otra parte Con la autoridad que me confiere la ley de este estado Nombre a Larry Kirchner Nombro a Larry Kirchner Sheriff de Valdosas Un momento, amigos Un momento, amigos Silencio Silencio Un momento, ciudadanos de Valdosas Muchos de vosotros aún no habréis salido de vuestra sorpresa Y sin embargo es cierto Larry Kirchner está con nosotros Y no solamente está aquí Sino que es nuestro cherry Yo podría preguntarle a este hombre por qué ha venido Pero no voy a hacerlo Y no voy a hacerlo por una sola razón Porque no querría contestarme Oficialmente ha venido por un modesto sueldo de 100 dólares al mes Pero a él no le importa el dinero En realidad Larry Kirchner no puede soportar ver sufrir al desvalido Ver imperar la violencia Triunfar el crimen Corríjame si me equivoco Bueno Este es el hombre que terminó con los hermanos Spencer en Colorado Spring El que metió en la cárcel a Billy Carrigan El famoso zurdo y a toda su pandilla Los Preston Los Burton El que en menos de una semana limpió de forajidos las vidas de Silencio del Valdes En fin Sería interminable la lista de malhechores Puestos fuera de combate por este hombre siempre al servicio de la justicia y de la ley Ocasión tendremos de que él mismo la complete Cuando sume a sus hazañas la muerte de Reyes ¡Bravo! ¿Así que usted va a matar a Pablo Reyes? Sí, es a usted a quien se lo pregunto Disculpe señor Kirchner, es Norma O'Connor Parece que a eso he venido ¿Por qué lo pone en duda? ¿Y qué hará usted cuando lo vea? ¿Huir como hizo el último sheriff? ¿O quizá ponerse de acuerdo con él? Por favor, cállate, Norma Ayer atacaron su rancho y está muy nerviosa Eso no es cierto Estoy tranquila Muy tranquila, señor Kirchner ¿Y sabe por qué? Porque he aprendido a defenderme sola Sin contar con estos valientes Mírelo, señor Kirchner Ahora son muchos a darle aquí la bienvenida Luego serán más cuando beban en el salón Pero a ver cuántos quedan el día que asome por aquí Pablo Reyes Yo se lo diré Ninguno Sí, son tan valientes que dejaron morir a mi marido Por eso usted hará como los otros Hartarse y se marchará de baldosas Dejándonos solos Con Pablo Reyes Lo siento, señor Kirchner Pero en el fondo no le falta razón No, ni valor tampoco Bueno, señor Kirchner Le habíamos preparado un refrigerio en el salón Y se ha hecho un entrenamiento Todos están invitados ¡Ostrasios! 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 ¿Qué hace usted aquí? Creí que se había ido ayer. No. Antes quisiera hacerle una proposición. ¿Proposición? Sí. Algo que puede interesarle personalmente a usted. Dígame. Su posición es muy peligrosa y está usted solo. No lo olvide. ¿Cree que saldrá de esta, Kirchner? Tal vez me necesite. He pensado que... Quizá le convendría llegar a un acuerdo conmigo. ¿Dice usted un acuerdo? ¿Sobre qué? Necesitará un ayudante. He oído hablar de... 50 dólares. ¿Se quedaría usted por 50 dólares? No es mucho. Pero se puede ganar bastante más por aquí. Es posible. ¿Entonces me da la estrella? Sí, claro. Sí, claro. ¡Ay, ay, ay! ¡Rejija de la atisnada! ¿Te empuchaste? ¡Hasta el purillito hueso! Ya salió, generalito. Que estaba honda la condenada. ¡Dulsa! Si me pierdes ese plomo, te voy a poner grueso el lomo a cintarazos. No sea tarante, mi general, que aquí está. ¡Tú pegras que te chula! ¡Tú pegras que te chula! ¡Van a ir de mis cuates! ¡En el mero corazón! ¡En el mero corazón! Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué me llora, Palomita? No quiero verla tan acongojada. Lloro a mi probe, Anastasio. Lloro a mi probe, Marín. Prove de ti de tener ese traidor. Hijo de un renegado como marido. Pues no va y me dice que ha matado al perro de Larry Kirchner. Y yo, generoso, lo premio. Que luego viene el muerto y me mete una bala enconada. Pues, ¿qué vas a ir yo, Palomita? Vas que mandarlo con la tisnada. Así que no llores más, ¿sabes? ¿Qué será ahorita de mí? Ahora verás. Que no se diga que el bueno de Reyes no se ocupa de su gente. ¡Custanio! ¡Ven acá! Mande nomás, patrón. ¡Ok! ¡Tú también! ¿No te gusta esta requeta chula, viudita? ¿Tan chichiripera? Mucho, patrón. Pues píquese la nomás que suya es, hombre. Por esposa, católica y verdadera. Para amarla y respetarla siempre. Amén. Ya están casados. Para arriba. Y ahora, cada araña por su hebra. Fulgencio, tócalas una serenata, hombre. Lupe, trae vino para festejar la boda de los compadres. Mi general, viene gente. ¿Cómo? Tanto bueno por acá. Creí que te había pagado para que mataras a Larry Kirchner. No me hables así, compadre. Siéntate y toma una copa. Lupe, invita a señor Boroga y a la compañía. Si he recibido tu oro, también he recibido plomo. El plomo lo voy a devolver. Pero de tu oro, quiero más. Cuando mates a Kirchner, me lo vas a dar ahorita mismo. Porque no entiendo muy bien lo que aquí pasa y me roe la curiosidad. Tú quieres que los colonos se vayan y pagas a Reyes para que los eche. Pero, ¿por qué tantas molestias, hombre? Si esos pedregales no valen ni medio pan. A mí me interesan y basta. Verás, Reyes está en las montañas. Y por aquí también llegan las habladas. ¿Y sabes lo que dicen? Que chú, 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 chú por aquí va a pasar un tren. Eso aún no es seguro. ¿Cómo dices? Pues sí, va a pasar la línea férrea por aquí. Así me gusta nomás, compadre. Hablar clarito y con buena tonada. Sobre todo entre socios. Porque seremos socios, ¿verdad? La mitad para ti y la mitad para mí. cuando hayas matado a Kirchner. Eso está hecho, hombre. Encarnación, Emiliano, López, vayan preparando los rifles y los caballos. Pronto, que ahorita mismo vamos a fabricar un nodre con la piel del cerdo de Larry Kirchner. Conforme. Y ahora vamos a brindar, señor Broga. Para que esta vez, Reyes, no falle. Slade, voy a hacer la ronda por el pueblo. ¿Quiere que le acompañe? No, no hace falta. Bien. Entonces me iré a dormir. Buenas noches. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, Slade! ¡Gracias! 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 Supongo que tengo que agradecerle que me haya salvado la vida. Usted lo hizo por mí el otro día. No me gusta dejar deudas pendientes Me hubiera sido fácil acertarme desde allí Resulta peligroso que le confundan a uno con Kirchner ¿No le parece? Muchas gracias, señor Kirchner Y enhorabuena, por fin tenemos un sheriff en el pueblo Gracias Buenos días, señor Kirchner ¿Sabe lo que dice mi marido? Que aunque hubieran venido cinco bandidos Ustedes han acabado con todos ellos Muy amable ¿No queréis venir a tomarte con nosotros una tarde? Arriba las manos Te cazé, Kirchner, soy mucho más rápido que tú Por favor, no dispare ¿Con qué tienes miedo, eh? Para acabar con un sheriff necesitas pesar algo más Pero has demostrado ser valiente ¿Quieres ser mi ayudante? A mí sí me gustaría, pero no sé si mamá iba a dejarme Dime una cosa, ¿matarías a Reyes? Seguramente, y si no tú, que eres rápido con el revólver Oye, ¿dónde está tu madre? Me ha dicho que la esperara Que me quedara aquí, en el pueblo, en casa de tía Nancy, ¿sabes? No puede tardar No sé dónde habrá ido Pero venga con la carreta, seguro Ya ¿Para Carville? Sí Envíen urgentemente fotografía, doc, manos de plata Slay caro Un dólar cuarenta Gracias ¿Qué tal se siente nuestro héroe esta mañana? Buenos días, señor alcalde Ya le advertí que no iban a dejarle en paz Pero no supuse que se preocuparan de usted la primera noche Por lo visto, Reyes está impaciente ¿Alguna novedad, Slay? Ninguna, sheriff Bien Oiga, Kirchner ¿Usted y yo no nos hemos visto antes en alguna otra parte? No, no creo Desde que le vi ayer su rostro me parece familiar ¿No estaba usted el año pasado en San Luis? Pues no ¿Durante las fiestas? No Qué extraño, habría jurado haberle visto antes ¡No matéis a nadie! ¡Reyes los quiere vivos! ¡No matéis a nadie! Y todavía no han vuelto Vosotros tampoco volveréis manos Separadme a la muchacha ¿Todavía se la puedo aprovechar? ¡No! ¡No! ¡Cuídala bien, compadre! ¡Cobarde, suélteme! ¡Eres un abogado! ¡Eres un asqueroso asesino! ¡Cállelo! ¡Cobarde, canalla! ¡Que le callen! ¡Es un asesino! ¡Cállelo! ¡No, por favor, suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡No! ¡Suéltelos! ¡No! Así sabrá ese perro de Kirchner Cómo Reyes contesta a sus bravatas Esta pobre gente ha pagado con su vida La furia salvaje de Reyes Esta es su represalia por los hombres que anoche le mató a usted No es prudente que vuelva a usted por su rancho Creí que le habían llamado para que nos protegiera No para aconsejarnos que abandonemos nuestras tierras Insisto en que mejor estaría en el pueblo Esto es lo que saben hacer Divertirse ¿Y de Kirchner qué? ¿Acaso es un alma en pena? ¿Por qué no está debajo de tierra como les dije? ¿Por qué? ¡Contáse! Son todos unos gandules Que no sirven para nada Me parece que por acá están sobrando muchos sombreros Quietos Reyes Un movimiento y disparo ¿Quién eres? ¿Qué importa eso? Un amigo Usa la cara y suelta el arma Luego Cuando ordenes a tus hombres que no disparen Vamos, díselo, tendré que hacer fuego ¡Quietos! Guarden nomás sus armas Que este hombre es mi amigo He venido a hablar con vuestro jefe Si intentáis algo le mataré Os hablemos como amigos Y deja ya la monserga ¿Me das tu palabra? Tuya es, compadre Me basta ¿Y ahorita que tienes mi palabra? ¿Podremos hablar más calmosos? Echa pa'lante, gringo ¡Pronto! Siéntate Suelta la lengua que ya te escucho ¿Te interesa matar a Larry Kirchner? ¿A poco me lo notó en la cara? No Pero sé que lo has intentado tres veces ¡Y lo haré la cuarta! ¡Palabra de chango! Hasta que le ponga el bien cima a esa cucaracha No es tan difícil ¿Me vas a ayudar tú? Puedes matar a Larry Kirchner esta misma noche Y sin arriesgar nada Si fuera verdad eso ¿Te llenaría los bolsillos de oro? No es oro lo que te pido ¿Y qué buscas? Solo su cadáver ¿Su cadáver? ¿Y qué vas a hacer tú con él? Eso es cuenta mía Eso no me gusta No me gusta la gente que no respeta a los difuntos En ese caso ¡Quieto! ¡Siéntate! Todavía no he terminado ¿Y si te creyera? Te diría dónde puedes encontrarlo solo ¿Sabes lo que te digo? Que todo esto es una trampa asquerosa para matar al pobre Reyes Y eso a Reyes no le gusta nada Pero que nada sabes Te pude haber matado hace un momento También es cierto ¡Aquilino! ¡Sí patrón! ¡A luego me traes el sentinela! ¡Maldito pelón! Pongamos que yo te creo ¿Qué hacemos? Ir al rancho de la viuda O'Connor Kirchner estará allí solo un par de horas ¿Y qué se le ha perdido por allá? Te preocupas mucho por ello Ahora te comprendo compadre A mí también me cuadraría consolar esa vida tan sabrosa Y seguro que para ese trabajito No me iba a llevar compañía ¡Seguro! ¡Arriba! Si todo sale como tú has dicho Tendrás tu cadáver Pero si algo se tuerce Te meto bala ¿Estamos? ¡No! ¡P'alante! Está pasando mucho tiempo, amigo Y a mí me molesta esperar, ¿sabes? A lo peor, si pasa un ratito más Me pongo nervioso ¡Vamos, compadres! ¿Qué pasa? ¡Un tiradito! ¡Adentro, mis guantes! ¡Quieto, Reyes! A ti te necesito vivo ¡Perro! Quítale los revólveres ¡Vamos! ¡Traidor! ¿Cuántos quedan afuera, Slade? No sé Tres o cuatro Anda A esa ventana ¡Vamos! Dile a los tuyos que al amanecer vamos a salir ¡No disparen! ¡Atención, compadres! ¡Es Reyes quien los habla! ¡Mis cuates! ¡Cuando se habla con estos señores ¡Que nadie dispare! ¡Pero que todos lo sigan! ¡Maldito! De poco te va a servir, Larry Gisner Tú no conoces a los hombres de Pablo Reyes ¡Maldito! ¡Atención, compadre! ¡Vamos! Espere, Kirchner. ¿Qué quiere? Si hay alguien arriba, acabará con nosotros. Dile a tus hombres que se vuelvan. No, no pasas a buen hombre. Yo no tengo la culpa de que mis hombres me tengan ley, ¿sabes? ¡Eh! ¡Oiganme! ¡Mis cuates! ¡Disparen! ¡Disparen, disparen! ¡A por ello, muchachos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Salgan a ver quién viene. ¡Lindos aromasos! ¿Váis a cortar de reyes? ¿Voy a destruir este pueblo? ¡Lindos aromasos! ¡Lindos aromasos! ¡Lindos aromasos! ¡Lindos aromasos! ¡Lindos aromasos! ¡Lindos aromasos! Lo menos hacía dos años que no se bailaba en baldosas, señor Quintero. Kirchner, gracias a usted voy a tener ocasión de conocer a alguna señorita. Tiene que contarme usted cómo se las arregló para capturar a ese bandido. ¿No me lo ha dicho? No fue nada del otro mundo, señora Silly. Resultó bastante fácil. Qué modesto. Es por cierto que el otro día le estaba yo diciendo a mi marido que aún no había venido usted a tomar el té con nosotros. Nos reunimos todos los jueves. Y vienen todas las personalidades del pueblo. Todas. Dos salchichas, pero sin mostaza. Norma, no esperaba verla por aquí. La encuentro usted muy cambiada. No quería faltar a esta fiesta. Se celebra en honor del hombre que ha capturado a Reyes. Créame, estoy muy contenta de verla. El otro día estuve un poco brusca con usted. Lo reconozco. No tiene importancia. Aunque no crea que voy a conformarme solo con sus disculpas. No viene from aquí. No tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia ter en.' Puede que no cambiar lo que tenga. No tiene importancia. ¡Vamos, vamos! De acuerdo. Baila usted muy bien. Gracias. Señora O'Connor, con su permiso le robo un momento a nuestro héroe. No falta para mí. Precisamente ahora, señor alcalde. Es solo un momento. Permítame. Siéntese, señor Kirchner. Creí que solo eran unas palabras. No tenga prisa. Estoy seguro de que le interesará. Tengo un buen negocio en perspectiva. Pero le necesito a usted. Precisamente a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Las tierras de este valle pronto valdrán tres veces más que ahora. El ferrocarril va a pasar por aquí. No lo sabía, ¿verdad? Siga. Hasta ahora he tenido una ayuda muy valiosa. Reyes. Él convencía a los colonos para que vendieran sus tierras a un precio muy razonable, se lo aseguro. Pero llegó usted, metió a Reyes en la cárcel y, claro, todo acabó. Pregunte. Pregunte si hay algo que no ha entendido. Lo siento, pero tendrá usted que acompañarme. No hay que ponerse así, amigo. Aquí hay dinero para todos. Incluso para usted. ¿Con quién cree que está hablando? Con Doc. Manos de plata. Un jugador de ventaja, borracho y perseguido por la justicia. ¿Es que se ha tomado en serio el papel de Kirchner? Lo siento, Doc. De pronto recordé. La cárcel en Montana, ¿te acuerdas? Convénzase que no es más que un jugador alcoholizado. Buena cualidad para un cirujano. ¿Qué le pasa, Doc? Bueno. No se ponga así. Comprendo que todo el mundo tenga sus secretos. Además, usted seguirá siendo el señor Kirchner. El sheriff de baldosas. Pero mejor retribuido. Acepte este cheque. Usted está acostumbrado a ganar. Lo primero que hará es soltar a Reyes. Y cuando vuelva con sus hombres, usted se quedará quieto. ¿Me ha comprendido, Kirchner? No puedo arriesgarme a perder más tiempo. Usted no me traicionará. Lo sé. Lo sé. ¡Visky! Enhorabuena, Kirchner. Acabo de llegar de Herwood y me he enterado de la gran noticia. ¡Amigos! Amigos, ¿qué os parecería un brindis en honor de Kirchner? ¡Llevamos por el hombre que nos ha librado de reyes! ¡Por el hombre que ha devuelto la paz a nuestros hogares! ¡Viva Larry Kirchner! ¡Viva! ¡Viva nuestro Sherry! ¡Viva! A la salud de los valientes ciudadanos de este pueblo. ¡A su salud! Por cierto, ¿no íbamos a beber cuando nos separaron? Aún estamos a tiempo. Beba. Vamos, beba. Le he dicho que beba. Déjeme. No se vaya tan pronto, por favor. Sheriff. Quítenme esa mano encima. ¿No sería mejor que... ¡Algardo, me vele siempre detrás de mí como una sombra! ¡Algardo! 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 Malditos, plantar así a reyes. al general Reyes se van a acordar de mí cuando esté afuera ya lo verán a mí a mí a mí, malditos no me oyen sáquenme de aquí ¿qué te pasa? ¿por qué gritas tanto? porque ya me cansé de estar aquí dentro y ahorita mismo tú me salgas, ¿sabes? vamos, señores no las llevo encima no las buscas pero con mucho tiempo si no, se me escapa el gatillo pronto ¡de risa! ¡vamos! y ahorita escúchame, hombre te voy a contar unas cosas con Reyes ¡vás a juego! seguro que no me esperabas, compadre Reyes ¿qué hay? ¿pues qué? ¿no te alegras de verme? ¿ser delqueroso? ¡perro maldito! es a la mitad que tú me guardabas, ¿no? escucha, Reyes, por favor y ahorita levántate que aún nos queda mucha charla digas, viejo, que a Reyes no le gustan ni los sangos ni los traidores ni los soles como tú ¡malditos y bien brazos! a ver si te se mete en la cabeza no, Reyes déjame hablar te quiero ayudar ¿y cuándo, hermano? ¿para después de un muerto? ¡seguro! pues, ¿pues para entonces? ¿ya no me cuento las ayudas? ¿es eso lo que buscabas? escucha escucha, Reyes te han engañado yo quería sacarte te necesito ¿no lo comprendes? aún quedan colonos en el valle el ferrocarril el ferrocarril está en marcha pronto se sabrá ¿no lo comprendes? te necesito y tú a mí no puedes hacer nada sin mí ya hemos oído bastante ¿qué? ¿creías que iba a dejarte un revólver cargado? el honorable Brog ¿con qué es usted el que estaba de acuerdo con Reyes? no me fío de las cajas fuertes por eso será mejor que lleve este dinero de mi pobre tío al banco mételo aquí me parece muy buena idea, señor ¿desea algo más, señor? nada, gracias ¿a qué vienen tantas prisas, mi cuate? de noche no se viaja seguro y menos llevando oro o es que no lo sabe hay muy mala gente por los caminos pero que muy malas tira para adentro tuve la corazonada de que mi dinero no estaba seguro en esta casa pero gracias por haberme abierto a la caja ¿qué ibas a hacer con mi dinero? ¿ibas a robar al mero Reyes los beneficios ganados honradamente? eso no está bien pero que nada bien que Dios tenga en su santa gloria tu señor tío quiso hacer lo mismo y ahorita tiene un agujerito en la cabeza paciencia pero Pablo Reyes es su legal heredero y el oro es mío solo mío ¿estamos? pero ¿por qué tiemblas? ¿tienes la conciencia sucia? seguro pero yo no soy ambicioso y al fin de cuentas tú eres su querido sobrino y algo te tocará de herencia ¿verdad, Anastasio? sí, patrón ¡toma! gracias Reyes yo no pensaba robarte y para que veas que puedes confiar en mí escucha lo que voy a decirte te interesará, seguro tanto que espero que me des algo más de dinero porque lo que tengo que decirte ¿sabes? es algo muy importante ¿te veas? cuéntamelo no me digas llévate lo que tengas que decirme a la tumba ¡terrosernoso! pero mi oro no te lo llevas a ti de que te va a servir el oro sirve para la venganza y Pablo Reyes tiene que vengarse tú ya me entiendes tú me comprendes ¿verdad? ¿qué? ¿le encontró? no lo imaginaba si usted hubiese estado en mi lugar y sereno no se le habría escapado ¿verdad? no se le habría escapado Miren nomás qué visita nos ha caído Y que pronto picó en la trampa de la carreta, hombre Tanto bueno por acá, señor Kirchner ¿No conoce a mis compadres? Se los voy a presentar, caramba Ese es su premio Le llamamos el sentimental Es un gran músico Toca algo, hombre Para que el señor te oiga Y aquel es Calisto, el limpiapistolas Quíresela Y ese otro es Sustaquio Encantado, señor ¿Qué? ¿No me los quiere saludar? Es que le molesta a las personas mal educadas, ¿sabe? Pero la viuda, sí que me la va a saludar He dicho que me la salude ¿A poco no vino a eso? Dejarle, se va a caer como un pajarito ¡Ay, ahorita levantarlo! ¿Qué le parece? ¿No le gusta la canción, señora? Y qué bien suena Y qué violita más sabrosa ¡Suéltame! Pero no te apures Que también hay carichas para ti ¡Dale, muchachos! ¡Más fuerte! Mis cuates ¡Me tiene la pierna! ¡Dale fuerte! ¡Pero más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, mi tío! ¡Eso es! ¡Tratarlo con delicadeza! ¡Más suavecito! ¡Mucho más suavecito! ¡Ya, levantarlo otra vez! ¡Y más fuerte! ¡Levantarlo, he dicho! ¡Talos fuerte! ¡Así! ¡Fuerte! ¿Qué le parece su caballero, palomita? ¡No! ¡No! ¿Y ahora? Va a empezar la juerga, compadre Delante de ella ¡Mírala ahora! ¡Mírala, te digo! ¡Qué bueno! ¡Qué flojo me resultas, compadre! ¡Pero te voy a ayudar! ¡Levantarlo! ¡Le he dicho que mira a la viuda! ¡Sabe! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Déjalo! ¡Toma! ¡No se me duerma! ¡Que aún sigue la fiesta! ¿No fue aquí donde se pusieron de acuerdo para atraparme? ¡Condesa! ¡Fue una gran idea! ¡La misma que yo he tenido, señor Kirchner! ¡Ha caído en la ratonera! ¡No! ¿Y ahora quieres un poco de agua? ¡Un poco de agua! ¡Y ahorita la va a probar! ¡Está fresquita! ¡Déjelo! ¡Tiene suerte! A Reyes le gusta complacear a las señoras ¡Está bueno, muchachos! ¡No le peguen más! ¡El pobre ya se ha ganado un buen descanso! ¿No les parece? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Qué bueno, Larry Gisder! ¡Francisco! ¡Pole un poco más de dinamita! ¡Pole un poco más, hombre! ¡No echas a mano! ¡Y este va a ser tu final! ¡Perro! ¡Más que perro! ¡Y ahorita vamos a divertirnos! ¡Como si fuera la fiesta de mi pueblo! ¡Una voltita por aquí! ¡Una voltita para allá! ¡Y otra voltita por acá! ¡Qué bonito es el oficio de dinamitero! ¡Y cómo me gusta hacer volar a la gente! ¡Pasas al altar por los aires, pelón! ¡Más que pelón! ¡Así de suavecito! ¡Y ahorita! ¡Toma! ¡Escúchala, Larry Gisner! ¡Esta vez te apagas para siempre! ¡Hijo de la tisnada! ¡Toma! ¡Cuántas pidas! ¡Vamos! ¡Dale dos vueltas, que dure! ¡Maldito asesino! ¡Hombre, que no se pierda la fiesta la señora! ¡Que la hacemos en su honor! ¡Sujétala! ¡Vaya! ¡Fuerte! ¡Pero con respeto, sabes! ¡Eh, un momento! ¡Este enorme pertenece! ¡Dame! ¡Salta! ¡Y ahora, palomita! ¡Prepárate a ver un gran espectáculo! ¡El final de Larry Gisner! ¡Súymor! ¡Várate a ver un gran espectáculo! ¡Súymor! ¡Azú! ¡Eh! ¡ Agreed! ¡Azú! ¡Várate a ver! ¡Gracias! 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 ¡Trabajo me diste, condenado Kirchner! ¡Pero ya todo se acabó, hombre! ¡Que no se diga que Pablo Reyes no te ha dado una muerte sonada! ¡Señor Bichangos! Échense una chistecita. Mientras yo me ocupo de la señora, que la tenía muy olvidada. ¡Me las pagará! ¡Me las pagará! No me sea tan esquiva, señora, que de nada le sirve. Oiga, ¿pues a dónde se me va tan precipitada? Esas no son maneras de atender a unos huéspedes tan principales y de tan buenos principios. Como los que se le han venido a visitarla. Y ahorita, palomita, vas a enseñarme tu casa. Esa es muy linda. Y tan muy chula como tú. ¡Ay, me gustan las mujeres! ¡Vamos, simple leonas! ¡Para adentro! ¡Para adentro, he dicho! ¡Ven pa' acá, palomita! ¡No te me escapes, hombre! ¡Yo soy Reyes! ¡El bueno de Reyes! ¡Ven pa' acá, que me gustas! ¡Ven, muérez! ¡Qué fiera! ¡Y qué brava eres, sabaguita! ¡Lorita! Buena fiesta se ha preparado el patrón. Pues quién fuera él, caramba. Si al menos tuviéramos un trago para beber. Yo tengo una botella. ¿Dónde? En el caballo. Me voy a buscarla. Eh, mi cuate, no la veo. Búscala bien, Tango. Ya la tengo. Pues píquese la nomás pa' acá, hermano. Que tiene que ser pa' todos. No te hace el probe que aún queda otra. ¿Has visto? Dame la botella. ¡No me sigas a que te chula, hombre! ¡Eres muy herisca y muy fiera! ¡Ven pa' acá, hombre! ¡Qué reyes es mi huerto! ¡Ya me has tirado buenas intenciones! ¿Y ahorita vas a saber lo que es tratar con un caballero? ¿Con qué tanta fiere esa chamaca? Trae acá esa botella, pelón, que te la cava solo. Tómala, hombre. Me voy a por la otra. ¿Y ahora qué pasa? ¡Salgan traidores! ¿Por qué se me esconden? ¡De la cara! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sol! ¡Gracias! Suba la carreta ¡Mira! ¿Larry Kirchner? ¡Y vivo! ¡Juro que tengo que matarte! ¡Lo juro! ¡Gracias! Es usted muy hábil curándose Las heridas se cerraban demasiado pronto Nuestro doctor no es un genio precisamente Es una lástima que mataran a Doc Manos de Plata Ese sí era un buen médico ¿A dónde va usted? A echar un vistazo ¿Por el pueblo? Algo más lejos Tengo curiosidad por ver lo que hace Reyes ¡Eh, mis cuates! ¡Bien para todos! ¡Escuchadme bien! ¡Eh, Reyes! ¡Aquí está el generalito! ¿Pues qué pasa? El mero Reyes ¡Furgesio! Mañana necesito cuarenta hombres ¿Qué nos vas a dar a cambio, Reyes? ¿Es que les confiáis de mí? ¡Oro! ¡Mucho oro! ¿Ha llegado una diligencia, Baldosas? ¡Cargadita con mucho oro! ¡Ahí va un anticipo! ¡Ah, bueno, mi general! ¡Os espero en el paso! ¡Mañana por la mañana! ¡Fuera! ¡Allá estaremos! ¡Buenos días, señor Kirchner! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Sheriff! ¡Buenos días, Sheriff! ¡Hola! ¡Mi mamá me ha dicho que tú solo mataste a cuatro bandidos! ¿Es verdad? ¡No lo sé! ¡No pude contarlos! ¡No le molestes, por favor! ¡Cállate! ¡Me voy, pero luego me lo contarás! ¡Sí, te lo contaré! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Le veo mejor, Sheriff Sí, mucho mejor Gracias a usted, desde luego Me sacó de un buen apuro Norma, yo quisiera... Dígame, ¿de qué se trata? Vera, no sé cómo explicarme Necesito... Yo quisiera... Hable, ¿qué quiere? Quisiera decirle que no soy el hombre que usted cree ¡Sheriff! ¡Oiga, Sheriff! Será mejor que vayan preparando sus rifles Reyes avanza sobre el pueblo con muchos hombres ¿Y qué cree usted que hará? Lo que usted está pensando, señor juez Amigos, no hay tiempo que perder Esta vez, si nos unimos todos Tendremos ocasión de acabar con él Claro que... Al que no quiera... Nadie le puede obligar Parece que no ha tenido mucho éxito, Sheriff Reyes Reyes viene a matarle Es una locura quedarse aquí Ya ve que nadie le ayudará ¿Por qué no huye? Váyase, por favor En el fondo tienen razón Me pagan para que yo les proteja No para que ellos me protejan a mí No para que ellos No para que ellos ¿Qué piensa hacer, sheriff? ¿Qué piensa hacer? No me agradezca nada. Mi satisfacción es luchar contra los forajidos. No me agradezco nada. ¿Dónde está Larry Kirchner? He venido a matarte, Larry Kirchner. Muchachos, hay que acorralarlo. Los quiero bien muertos. ¡Vamos! Fidel, trae comida. ¡Fuera! ¡Fuera! Son pocos, pero disparan como condenados. No se me rajen, mis cuates. Ahorita un poco de baja quemada y van a salir como cucarachas. ¡Cucarachas! ¿Cómo cucarachas? Lo sabré yo. Hay que salir de aquí, pronto. Vaya usted por arriba, yo saldré por atrás. ¡Cucarachas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo Kirchner! ¡Hemos ganado! ¡Los mataste a todos! ¡Eres un valiente! ¡Suscríbete al canal! La bala está muy profunda Morirá si no se le opera No se le puede intervenir No da tiempo para traer un cirujano Yo no soy cirujano Puedo curar alguna herida superficial Pero no extraer una bala que está a pocos centímetros del corazón Un momento doctor Acompáñeme Necesito su ayuda ¿Qué quiere hacer? Extraer esa bala ¿Está usted loco? Esa es labor de cirujanos Yo soy cirujano Ya lo ves, Bob No es prudente ponerse delante de las balas No debe preocuparse, Norma Es natural que ahora tenga un poco de fiebre Gracias Gracias No tiene una回來 de las balas No es para no escuchar ¿Qué está aquí? No es para no escuchar No las 활동en ¿Qué debo? Invita a la casa. En este pueblo no se gana dinero. Es mejor que se busque otro ayudante. Tome la estrella. Adiós, Slade. Adiós. La rey Kirchner.